La RAP de la paz, la vida y la no violencia, que integre nuestros territorios y que aproveche las oportunidades que a partir de allí se pueden desprender, la transformación en distintos ejes, afrontar las problemáticas y responder a las expectativas de la gente, tanto en Antioquia como en Córdoba, de acuerdo a esa agenda. El encuentro se realizó en la Casa Antioquia y en él se revisaron las 10 líneas estratégicas que impulsarán el desarrollo de ambos departamentos. Tuvimos la oportunidad de presentarle a las dos bancadas los lineamientos de la RAP, de la paz, la vida y la no violencia, que ya está avanzando en su constitución entre los dos departamentos y hubo, por supuesto, aplauso, unidad y propósito común total. Tuvimos aportes que retroalimentaron esa gesta que se viene consolidando. Observamos distintas miradas que enriquecen y que permiten con optimismo seguir abrazando esta intención de llevar la RAP a la instancia de la COD como Comisión de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República. Lo que fue bien recibido por congresistas y la Federación Nacional de Departamentos, que a la vez valoró las otras RAP que ha impulsado el gobernador Aníbal Gaviria con Caldas, Chocó y San Andrés y Providencia. Más de 8 millones y medio de habitantes, más de 650 kilómetros de costa, 153 municipios, dos distritos, sino todo lo que significa hoy el Golfo de Urabá, todo lo que se tiene con el Golfo de Morrasquillo, toda la zona costanera y zonas de mucha violencia y de conflictividad, que por eso el nombre de la paz y la no violencia que le van a permitir a estos territorios colombianos unir más a nuestro país. La coincidencia y el foco es protección de la vida, búsqueda de la paz, impulso de la no violencia en esos territorios, pero en forma integral, con la escogencia y el impulso de proyectos estratégicos que generen esas condiciones en esos territorios. Ahora serán las asambleas departamentales quienes deberán dar el visto bueno a ambos gobernadores para presentarlo ante la Comisión de Ordenamiento Territorial. En la actualidad, su presidente es un senador cordobés. Hoy tenemos pueblos hermanos, circunvecinos, regiones, que en vez de ser frontera, tienen que ser bisagra. Veo con ilusión cómo subregiones como el Urabá antioqueño se puedan unir con la subregión de la zona costanera de Córdoba, cómo la subregión del Bajo Cauca antioqueño se pueda unir con la subregión del San Jorge. Aprovechando ventajas comparativas, identidades socioeconómicas y culturales. Se espera que el ambiente siga siendo favorable durante el resto del trámite, puesto que la intención de unidad se verá reflejada en los proyectos que se planteen en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Aplaudo la creación de la RAC, que busca el desarrollo común de dos departamentos hermanos, conectados por idiosincrasia, por gastronomía y por una hermandad entre sus pueblos. Esta RAC aplaudo que le está apostando a una gestión ambiental, a la producción agroindustrial y al turismo, que son dos vocaciones que tienen en común estos dos departamentos. Y este tipo de elementos van a impedir que avancen los deseos de división territorial que le han anunciado a Colombia. El camino no es la división territorial para mejorar condiciones, el camino es la integración territorial para mejorar condiciones y este es el ejemplo por excelencia. Vamos trabajando los equipos de los 12 departamentos de planeación en la consolidación del documento RAP, llamémoslo así, y en la consolidación de la escogencia de los proyectos estratégicos y de alguna manera de lo que también hoy los parlamentarios llamaron los mangos bajitos. Unidos. Gobernación de Antioquia. S. Gracias.